Bueno, 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 buenos días. No os imagináis la noche que pasó. Michelle ha vuelto a dormir a casa porque mi madre ha vuelto a trabajar de noche. Y por aquí tengo a los dos que han metido más patadas. Bueno, era imposible estar tapada. Madre mía. Hola, hola, intensitas. Madre mía, estoy todo el día con este forro polar, pero es que tengo demasiado frío. Me voy cambiando el pijama de abajo. Eso sí. Por aquí tengo a estos, a ver si se levantan ya. Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me vengo arriba. Y bueno, por aquí estamos con el calendario de aviento, que es lo que hacemos lo primero antes de levantarnos por la mañana. He puesto un poquito el calefactor y mi hijo ya se levanta preguntando, mami, ¿qué día es? Y yo me lo como entero, por favor. Ay, ay, ay. Buenos días, chicos. En serio, a ver. Vamos a grabarlo. ¡Guau! ¡Ostras! Bueno, ya sabéis, les voy a ayudar. A ver, lo suyo sería despertarnos más prontito, ¿verdad? Y preparar el desayuno tranquilamente. Que ellos se preparen su desayuno y se acostumbren, ¿no? A coger esa rutina. Eso sería lo suyo, efectivamente. Pero no, no está siendo así, no. Mirad que esas tres cocinas tengo, o sea. Eh, buenos días. Que les voy a preparar un batidito de fresa que quieren desayunar. La merendita del coli nos vamos pitando. Buenos días, buenos días. Uy, risito, risito. Por aquí tengo la merenda de estos chicos, que les voy a poner dos kiwis y un cuchillito para que se lo partan por la mitad y se lo coman con la cucharita. Porque les encantan los kiwis, pero claro, llevar los partidos, no sé. Les meto este cuchillito de madera que tenía por ahí y listo. Un puñadito de nueces que les voy a echar por aquí. Y merenda para el cole lista. ¡Hola, hola, intensitas! Y así con estas pindas he ido a llevar a los niños al colegio. Yo me muero de frío, de verdad. O sea, hello, Dris. Vamos a barrer, ¿no? Que está todo lleno de pelos por todas partes. ¿Te parecerá bonito? Y las piedras, que cada vez que les saco me trae una piedra de recuerdo. ¿Vamos a hacer un castillo aquí dentro o qué? Sí, sí, vamos a hacer un castillo aquí dentro. Voy a ver si desayuno... Me he dejado hasta el móvil abierto. Voy a ver si desayuno, limpio la cocina, limpio la casa. Y edito el vídeo de hoy. Me he dejado por aquí el batidito de plátano con fresas y leche vegetal. Perdón, bebida de avena vegetal. No, eso ya no habría que aclararlo, ¿no? Pues sí, hoy nos espera un día tranquilito. Mi madre recogía a los niños. Y voy a ver si avanzo porque es que mirad qué casa nos dejamos. Tengo por aquí la ropa tendida que tenía en el patio. Y todo esto por aquí que compré ayer. Ay, por cierto, pues eso, que ayer... Pues fui a llevar... No, ayer estaba sin niños, pero como Evan se quiso quedar a dormir en casa, por el tema del calendario, que es que ya, vamos, se muere como se levante y no se coma el chocolatito, vaya tela, por favor, intentaré el año que viene, que no sea así porque, vamos, todos los días un chocolatito. Pero bueno, estamos aprendiendo los números en orden, todo el calendario. Iván, que no para de preguntar cuándo viene Papá Noel, pues cuando se terminen los chocolatitos. Y eso, que ya por fin tenga un móvil, no me lo puedo creer. Bueno, ha costado 50 euros el arreglo, que han tenido que cambiar una pieza o no sé qué. Vaya navidades nos esperan. Veremos a ver si viene Papá Noel o no viene. Y eso, lo que os estaba contando, que ayer, pues fui al traumatólogo, que me han dado más sesiones de rehabilitación, menos mal, porque es que de verdad tengo la espalda hecha a un cristo. Mirad mis uñitas navideñas, ya estamos en Navidad a tope, me gusta muchísimo. Y ya vamos notando por aquí el ambiente navideño, así que nada, voy a editar mientras, bueno, a limpiar y a editar, mientras que estos chicos vienen a comer, y he quedado por la tarde con mi amiga Mayra, que no le dimos el otro día el regalito de cumpleaños a Ruth, que mañana no hay cole, porque ya sabéis que he empezado como a grabar un poquito antes para que me dé tiempo a subir los vídeos, pero sin drama ni cartón, todos los vídeos día a día, o sea, ¿qué opináis? Mi vida es un desastre, ¿no? No paro, por favor, yo siento que no paro. Decidme si soy solo yo o estáis todas en la misma situación de un no parar. Y nada, que ya os dejo y me callo y me pongo a hacer toda esta cosa que tengo que hacer aquí. Bueno, ay, perdón, ya me estoy enrollando. Son las once y media, he ido a llevar a los niños al colegio, y me ha tocado ser presidenta de la comunidad. No hay forma de negar el puesto, o sea, es que yo alucino ni por la fibromialgia, ni por enfermedad, ni por niños a cargos, ni por nada. Y llevo, pues desde que he venido, se ha roto un ascensor. Se ha atascado una tubería y qué más era el otro. Y una vecina me llama que la antena de su casa de la televisión no funciona. Y yo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¡Oh! Locura máxima. Así que ya está, paso de todo y me voy a poner a editar porque es que tengo que avanzar con mi vida. Stop Santa, stop Santa here y ven a recogerme la ropa Santa Claus, por favor. Tres horas después. El desastre de Piscito Loc se ha apoderado de la casa. Por aquí estamos calentando unas lentejas que teníamos ya hechas para comer y hemos hecho unas castañas para matar el hambre mientras se calientan. Porque qué hambre, se nos ha venido la hora encima, pero vamos. Por cierto, yo las hago en la freidora de aire y tardan 10 minutillos a 180 grados y quedan buenísimos. ¿Driis también come castañas? No, pasaría no. ¿Queréis vida real o queréis que me lo invente sobre la marcha? Quiero decir, hay muchas cosas que yo me podría callar y quedaría mejor y posiblemente tendría más seguidores. ¡Ahí va! ¡Jesús! ¿Puedo enseñar tu maquillaje? Sí. Mirad. ¿Te has maquillado en el coche o dónde? Sí, en el coche. Está Michelle a tope con los maquillajes. Bueno, pues eso. Que quedaría mucho mejor si yo pintara mi vida como la más guay del universo. Pero yo aquí cuento todo. La ropa sigue toda ahí. Era muy tarde. No me ha dado tiempo a terminar el vídeo de editar. Mientras que estos niños comen, yo tengo que terminar de editar porque nos queremos ir esta tarde. ¿Verdad, chicos? A dar un paseo. Sí, hacer la casa de jengibre. Vale. Y están como locos por hacer la casa de jengibre. Que no hemos hecho el calendario de adviento que lo tengo por aquí. Uy, hijo, has dejado el vaso de leche aquí. Pues tengo ahí el calendario... Sí, voy. Tengo ahí el calendario de adviento. Pero no lo hemos puesto en orden. Vamos así como fluyendo sobre la marcha. Así que en cuanto terminemos de comer nos ponemos con la casa de jengibre, ¿vale? Que no penséis que quieren hacer manualidades. Lo que quieren es comérsela, ¿no? ¿Qué? ¿Que lo que quieren es comérsela? Sí. Ah, amigo. Yo me acuerdo del año antepasado que gané yo. Buah, hicimos un concurso muy chulo, ¿verdad? Ay, me parto de risa. O sea, ese vídeo fue súper gracioso de las navidades de hace como dos años. Bueno, las primeras navidades que grabé yo, creo. ¿Vlog más? Creo que sí. Y qué risa con mi ser súper pequeñita con la casa de jengibre me parto. Bueno, pues eso, que la casa sigue patas arriba. Y como tengo que terminar de editar y comer, se va a quedar así. Nos vamos a poner a hacer la casita de jengibre. Y después nos vamos a ir a Guad a disfrutar de la tarde, ¿verdad? Porque mañana mi niño duerme con su papá. Entonces no voy a estar con él. Pues no voy a invertir mi tiempo ahora en dejar la casa limpia. Capichi. Uno de los motivos por los que mi casa muchas veces está hecha un desastre. Porque fluimos como el viento. Si me hicimos una cosa. Bueno, esperaros. Que os voy a enseñar. Esto es secreto. A ver el qué. Vale, pero... ¿Y si me enseñas tus deportivas? ¿Qué os parece cómo ha venido Michelle del colegio? Cuéntame qué has hecho. Sí, me tengo más intercambiando una zapatilla con una amiga. ¿Qué opinas? Originales. Ahora, muy higiénico, no estamos muy claros. ¿Pero estás contenta? Sí. Bueno, pues ya está. Que hagan lazos y amistades en su nuevo cole. Hola. Caracola. Venga. Bueno, que entonces otra cosa que os voy a contar de postureo mínimo. Teníamos lentejas del otro día. Yo no sé ni de cuándo. Ya digo, pues comemos lentejas, las calentamos y punto. Bueno, pues las hemos calentado y ya están malas. Han tenido que ser para tirar. Me siento fatal. O sea, me siento fatal. No soporto tirar comida, de verdad. O sea, yo es que sitio al que voy a comer. Es que me da igual que me sobre un ketchup, que me sobre un sobre de sal. Me da igual que me sobre un plato de patatas y sobre en tres. Da igual. Sobre lo que sobre, yo le saco provecho. O me lo llevo para comer otro día, o se lo traigo a Dris para que cene el también guay. No sé, pero yo no puedo con lo de tirar comida. Pues hoy se me han puesto las lentejas y ya estoy yo con el cargo de conciencia. Pero teníamos opción B, que era purecito de calabaza. Que os tengo que subir la receta. ¡Guau, genial! Y el otro día que fuimos a Lidl, compré porque banquería. Si lo he dejado aquí hecho, ¿dónde está? Ahí para lo sufriendo. Ah, vale, espera, mi amor. ¿Lo quieres sacar tú? Eso doy ya. Sí. ¿Pero te terminas primero el puré, mi amor? No. Vaya, por Dios. Veremos a ver cómo dialogamos ahora. Pues eso, que fuimos a Lidl a comprar después de... Es verdad, no lo grabé, ¿no? Pasamos un momentito, o creo que sí os lo conté, no sé qué líos. Fuimos un momentito a Lidl a comprar que tenía los descuentos. Al final fui porque me regalaban tres productos gratis por tener la app de Lidl y no sé qué. Y compramos 80 euros de compra en comida, o sea, locura máxima. Y ya aproveché y compré estas bolitas, que está súper baratísimo el paquete. O sea, 4 euros 30 bolas son, ¿vale? Y sabéis qué apaño me va a hacer esto, ¿no? Ya tengo regalo de Navidad para toda la familia. Le voy a pedir a Sara que me imprima los nombrecitos. Y ya tengo regalo para toda la familia. Bolitas de Navidad con nombre para toda la familia y yo feliz. No sé, me parece un regalazo. Vamos. Si pasáis de bolitas y de pegar nombres, pues ya sabéis que Sara, la hija de Olga, en Mahalo Velas, las está haciendo. Y además que a muy buen precio. Dime, mi amor. Es que la chachicha, la abuelita me ha dado que chupen en la chachicha. Ay, Dios mío, dime que solo un poquito, por favor. ¿Mucho? Ay, Dios mío, me va a dar algo. Ay, 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 qué Navidades, ya lo estoy viendo. Bueno, pues eso, que al final hemos improvisado y comemos puré, salchicha. Y nos vamos a poner ahora a hacer la casita de jengibre, ¿verdad, mi amor? Mientras que yo edito, ¿vale? Perfecto. Choc a los 5. ¡Chin! Por fin, por fin, por fin. He terminado que estos chicos se amarían de ganas de hacerlo. ¿Tú también? Bueno, aquí estamos imaginándonos que tenemos una chimenea preciosa. Poniendo villancicos mientras... Mira, de verdad Vamos, se atropella Te atropello, eh Cuéntame qué te ha pasado, hijo Te has caído en el banque A ver, primero se ha caído esto Y casi se cae todo No, primero Evan ha cascado un huevo con la fuerza del rayo Y se ha expandido todo por ahí, ¿no? Sí Se ha caído eso Y después me he caído yo O sea, de verdad Una locura Y pa' locura la porquería que estamos haciendo aquí Estamos intentando hacer lo que es el cementito de la casa Pero como no tenemos azúcar Vamos a intentar hacer con panela Y no nos está saliendo No sé si... Claro, encima no se ve blanquito Jolín, vaya chasco, eh Vaya chasco Yo te digo que lo hagas con azúcar blanca A ver, vamos a... Ya, pero es que no tenemos En esta casa no hay azúcar Vamos a echar más azúcar de este de caña Que no es ni azúcar Es panela O sea... Venga, va Como esto no salga Y hagamos el cementito este pa' nada Verás tú Bueno, pues eso Que Evan casi se estampa O sea, de verdad Es que no para mosquitos Ni medio segundo A ver, por favor Batamos con delicadeza, ¿vale? Bueno... Es que es pesando un poquito ¿El qué? Pero esto es pesando un poquito Bueno, pero es pesar... Es pesar no Ay, Dios mío No intenten esto en sus casas Le hemos hecho... Es... A ver, se supone que esto con... Eh... 250 gramos de azúcar glas Y tres claras de huevos Se hace perfectamente Pero como no tenemos Pues la estamos liando parra Como siempre Para no variar ¿Quién quiere probar? Yo Está bueno Madre mía ¿Estáis comiendo huevo crudo? Luego otras cosas que son mejor No las coméis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tía Tomasa? Jolín, de verdad Que vaya... Eh, mira Tendría que haber encendido la luz antes, ¿no? Que estamos aquí en tinieblas Lo que hace tener que... Lo que hace tener que... Lo que hace tener que arrar luz Venga, que esto lo estamos consiguiendo Está saliendo aquí un merengue Que vamos a flipar Le está temblando la mano Uno, dos, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¡Ja, ja, 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 ja! Y que le enseña cuánto les hacía Bueno, finalmente la que hemos liado No os podéis hacer una idea de la que hemos liado Hemos tenido que echar avena para que se espesara de alguna forma Porque era como misión imposible No os imagináis lo peso que está esto O sea, pegajoso ¿Qué hay? Galletas ¡Galletas! 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 Sí, vamos a hacer una pequeñita cada uno, ¿vale? Y después la grande entre todos, ¿os parece? ¿Qué es la idea que ha dado Michelle? Vale, y después no tenemos ni chuchería ni nada Esto es del cumpleaños de Ruth que nos sobró Voy a bajar mi chimenea parlante porque no me vais a escuchar Pues eso, vamos a usar esas poquititas nubes que tenemos Suficientes, vamos, un montón ¿Esto qué es? Y después vamos a utilizar unas pasitas Es una casa, ¿no? Sí, eso son las ventanas Y aquí hay fruta, ¿cómo se dice? Deshidratada, creo que es maracuya No, es fruta, es mango Es mango Es mango Vale, entonces Vale, cada uno se va a poner en una silla Y a ver a quién le queda más bonita, ¿vale? Vale Venga Evan ahí Vamos a ganar Uuuu Entonces hay que coger dos de estos ¿Esto se puede comer? A ver cómo se hace ¿Esto se puede comer? ¿Es que mira? ¿Es que mira? ¿Vení la cinta? ¿Vení la cinta? ¿Vení la cinta? Ah, bueno Ah, bueno ¿Tienes que me hagan un poco más? Ah, bueno Ah, o seis Ah, bueno Se hace Sí No Bueno, es el primer intento Ya según todos los que dicen que la tercera es la ventida Vamos a ver Exactamente Os voy a enseñar mi máximo logro haciendo la casita, ¿vale? Yo he conseguido juntarlas Ay, Dios mío, yo me pregunto qué vamos a hacer con toda esa panela que hemos malgastado Pues cómenos la... ¿Sabes qué voy a hacer? Congelarla en trocitos y utilizarla para endulzar Aunque tenga huevo Bueno, pues eso, yo tenía así toda mi casita bien montada Evan ya llorando diciendo Esa es para mí, que yo no tengo Y cuando me emociono y voy a pegar el techo Miremos, a ver Piririrín Pirirín Pirirán Pitata Cinco Cuatro Tres Esos son todos nuestros logos Y Evan no quiere ni casita ni nada Lo único que quiere es comerse las galletas Vamos a probarla, Muna Por cierto, están caducadas de mayo de 2022 Por lo menos es de este año A ver, esto cae Y vosotros ahí comiéndoos las galletas ¿Y tú qué estás haciendo, mi amor? Intentando algo Ay, mi niña Me pregunto Si ponemos un soporte aquí ¿Sí? ¿Soportará? No idea Así mi cara Vamos a hacer peces Que está buena Ay, no, yo ya no voy a hacer nada Ya no se come Ay, Dios mío Ya no sé qué es Si he grabado Bueno, desistimos Hasta Michelle desiste Ay, Michelle Ni mojes eso ahí, por Dios, eh Que eso es panela pura Bueno, aquí he sacado Tres cubiteras que tengo de hielos Y voy a echar esto Porque es que, o sea No lo pienso tirar, no sé Hay panela Y clara de huevo Y avena Pero yo creo que para endulzar algún batido o algo No pasará nada, ¿no? Dejadme en comentarios si puede ser que nos muramos o algo Pues eso, vamos a... A ver, no sé Yo creo que voy a comprar azúcar glass desde Vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Vamos a volver a intentarlo Y os voy a dejar los clips aquí De la cajita de azúcar En condiciones Porque tenemos un montón para hacer Y es una pena Esto se quede así, ¿no? Dicho esto Y os dejo por aquí los clips Lo vamos a hacer mañana O pasar un día de estos sin falta Aunque en realidad ya han cumplido con su cometido Que era comerse todas las galletas Vamos a dejar por aquí el resultado Y mientras nosotros nos vamos a cambiar Y nos vamos a ir Que hemos quedado para cenar Y ya es tarde Hijo, ¿qué te ha parecido nuestra casa de jengibre? Mal ¿Mal por qué? No ha salido Muy original, ¿no? Somos el Familek del futuro Nos hemos colado en este vídeo Para enseñaros cómo sí conseguimos hacer La casita de jengibre Hemos echado dos claras de huevo solo Pero Eva Y al final compré Eva Mira, marranín Al final compré este azúcar glass Que bueno, pues con este nos ha salido a la primera Pero también os digo Que decía Tres claras de huevo Y 250 de esto Y al final hemos echado dos huevos Y un poco más de esto De lo que decía Y bueno, textura conseguida Y ahora vamos a ver si conseguimos Chicos ¿Pensáis que es bueno comer todo ese chocolate así? A cucharadas No Pues nada Pues vamos a bebernos el bote entero Venga Preparados Listos Por aquí estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo Misel también está haciendo su máximo esfuerzo Esto es demasiado complicado Eva Y efectivamente las expectativas estaban demasiado altas Esta es la segunda vez que intento construir esa casa Esa se me ha desmontado por quinta vez La única medio decente es la de Misel Que está aquí mezclando colores Con el azuquillar este de las narices Que nos hemos comido por la mitad Chupando un dedo Mientras intentamos pegar Mientras intento Si hombre Si llevamos aquí toda la tarde Y Pegándolo yo Esta casa tan bonita Que está haciendo Misel Que se para conmigo Porque me ría Después de que ya se Es mejor la mía que la tuya Después de que ya se parte de risa Porque se me ha desmontado la casa de repente Pues a ella no le hace gracia Que me ría Y yo de ella Así que nada Decimos Y el cinturón Me encanta Mi hijo ha decidido ponerse El risa de papá Noel Y ya está Volvemos al presente Porque este family look del futuro No ha tenido tampoco mucho éxito Después de comprar La mierditis esa del azúcar y todo De verdad Última Última vez que intento Hacer una casa de jengibre Dicho queda Y así lo cumpliré Menos mal que tenemos aquí a este niño Que mientras que ha sacado todos los juegos Ha jugado toda la tarde Mientras nosotros hacíamos esto Porque él pasaba Pues nada Aquí tenemos al papá Noel peleó Vaya tela En esta casa Mira lo que me ha puesto de malos cuernos Cuando nos enfadamos Intentamos Desestresarnos Así Sin gritarnos Ni pegarnos A ver déjame a mí Déjame a mí Una, dos, y Unos momentos después La única que Que ha podido Y ha tenido un poquito De paciencia Ha sido Miser Que ha cortado Trocitos de nube Y ha hecho hasta arbolitos Con dos palillos Y por aquí Un corazón Una estrella Le digo Miser ¿Quieres explicar tú Lo que es? ¿Y qué me has dicho? Nada Me ha dicho Una casa Pues es lo que es No, es un castillo Bueno, tanto Como una casa Yo quiero una Sí Sí Una como Mira, eso es Trocitos que sobran Una como Ay Dios mío No sé qué voy a hacer Con estos dos pipiolos Ahora sí Regresamos al presente Bueno Y así es como Me voy al Burger King Con doble pantalón Me he puesto unos leggings Debajo del pantalón Doble camiseta Me río yo De la moda en invierno ¿Sabéis? O sea Hello Estos chicos no tienen ningún frío Yo estoy helada No, lo siguiente Pero heladísima Bueno Nos vamos al Burger King A que estos chicos Juergen un poco Y menos mal Que han Ay, cómo llevan los calcetines Menos mal que han merendado bien Se han comido como dos Bueno, tres kiwis cada uno Espérate Y yo tres kiwis Espérate que no tengamos No, yo cuatro Ay Dios mío Espérate que no tengamos que venir a casa Corriendo con Con incontinencia Acular Que Bueno Que se han comido como tres kiwis Ay, me gustan los naves Con ketchup Ay Dios mío Yo diciendo Menos mal que han comido bien Y me lo hacen Ay Dios mío Levan, ¿te acuerdas el truco que te he hecho antes? Sí Pues eso Que yo esperaba que no pidiéramos nada de comer Un heladito y poco más Sí, ya voy Ya voy Ya voy Pero parece que no va a colar Mamá Vamos a comer en el Burger King Venga, vale A ver cuál es el truco Es que la cámara lo voy a detectar Bueno A lo mejor no Dejar en comentarios si detectáis el truco A ver repite Trucazo Nos vamos a disfrutar lo que queda de noche Corto el vídeo por aquí Porque total Para grabaros en el Burger King Que estará eso llenito de gente ¿No? Yo qué sé Pues eso Que nos vamos al Burger King A ser felices Uno Quack Conexst Ok Conexstón 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 Vivan Conexstón Recreate Gracias por ver el video.